En el video de hoy estaremos encerrados en una balsa con los personajes de Amazing Digital Circus Desde agrandar y mejorar nuestra balsa Ver trucos de magia increíbles Y hasta construir nuestro propio refugio Si quieres más videos como este recuerda dejar tu like y comentar la palabra balsa Ahora si, vamos con el video Pero, pero, ¿dónde? ¿Dónde estoy? No me digas que otra vez estoy atrapado por ponerme un casco horrible Pero, ¿dónde estoy? Solo estaba jugando en mi VR y me puse un casco Y ahora estoy acá en el medio del mar En un barco En una barca rara Y allá hay como una especie de cacho de isla extraño Pero no hay nada más ¿Y qué es eso de ahí? Una ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver, me voy a acercar allá Hay una antorcha ahí ¿Un burro? Una antorcha y un burro en una balsa Pero, ¿y qué es eso de ahí? ¿Qué tiene en la espalda? ¿Una caña de pescar igual que yo? Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando? No entiendo nada Me voy a acercar poco a poco Pero, ¿hola? ¿Amigo? Uy, está quieto mirándome con sus ojos extraños y en silencio Oye, no sé cómo llega aquí ¡Bienvenido, jugador! Bienvenido a esta nueva experiencia de juego ¿Nueva experiencia de juego? ¿Pero qué haces volando? Oye, oye, oye No sé cómo llegué aquí Estaba en mi casa cuando de repente me puse un casco para jugar a The Digital Circus El nuevo juego es virtual Pero estoy en una balsa Así es, estás ahora en The Digital Circus Y estás en una nueva misión del mejor circo de todos ¡El circo virtual! Pero, ¿cómo que el mejor circo virtual? ¿Cómo que el mejor juego? Pero si ni siquiera hay un circo acá Aquí no hay nada, señor Ya, no hay nada Y ni siquiera un bote para que te pueda así Así que vas a tener que conseguir lograr terminar esta misión Destruiste mi bote ¿Y por qué hay un burro aquí? Eh, será tu nuevo compañero de viaje De viaje A ver, a ver, a ver Escúcheme, yo quiero volver a mi mundo Yo quiero ir al mundo real Porque este no es mi mundo Siento que todo esto es virtual Aunque Sí, siento el agua Está fresca Y siento cómo le pego el burro A ver, métame un golpe ¡Oh! Oye ¿Por qué me golpeas? Me lo pediste, me lo pediste Perdón, perdón, perdón Sí siento dolor y todo Pero, a ver, escúcheme ¿Cómo hago para salir de aquí? Para salir de aquí Tan solo deberás pasar este nivel Que tratará sobre sobrevivir en esta balsa Rodeada de tiburones Bestias inmundas De las más profundas profundidades de todas Y caballos marinos Sobre todo eso Esas cosas son Caballos marinos No entiendo nada ¿Y qué función tiene que yo me quede en esta balsa? Tienes que pasar estos retos Porque son muy duros Para ayudar al circo digital Porque dentro de poco vendrán a visitarte Y necesitarán de tu ayuda A ver, a ver, a ver, a ver Escúchame ¿Quién va a venir a visitarme? ¿Y cómo voy a conseguir las cosas? No, es que ni siquiera hay madera por aquí Pescando no puedo conseguir nada No te preocupes Yo puedo poner las reglas del juego Y hacer que las cosas aparezcan ¿Cómo era tu nombre? ¿Quieres saber mi nombre? Yo me llamo Kain ¿Kain? Ok, pues Kain Me gustan las reglas del juego Pero este juego es un poco patético O sea, las cosas no van a venir flotando de la nada Es totalmente imposible de que pase algo así Adiós, burrito Adiós con mi burrito sabanero No hay posibilidad de estar sobreviviendo en un lugar así Así que todo el mundo Deje un like porque yo me voy para mi casa Kain, tu juego está defectuoso Es imposible estar sobreviviendo en un mundo como este No te vas a poder quitar esas gafas hasta que termines este nivel Inténtalo Solo inténtalo No hay nadie que pueda salir Mira, tú me dices que no me puedo ir a mi mundo si me quito este casco Pero observa esto Observa esto Fue un gusto conocerte, la verdad Gusto ¿Cómo que gusto conocerte? Porque yo sí puedo salir Hasta luego Pero si solo una puerta ¿Me ves? Pero ¿cómo que hasta luego? Deja de ser tonto O sea, ¿cómo te vas a esconder detrás de una? ¡Pues! Pero Pero ¿Y qué es esto que está? Pero ¿Qué son estas cosas que están saliendo ahí? Son Son ítems Son ítems normales Miren, una estrella del nether Pero, 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 ¿qué está pasando? ¿Por qué están cayendo ítems normales? ¿Por qué Cain acaba de desaparecer De estar en esta puerta? ¿Y por qué no me puedo quitar el casco? Eh, a ver Mira, está saliendo un montón de ítems Ahí hay un huevo A ver, vamos a agarrar ese huevo Listo Ahí lo agarramos O sea, no entiendo nada No entiendo qué está pasando Y por qué Y por qué Cain me ha dejado solo Pero, ok Vamos a ir agarrando algunas cosas Y Puedo pasar este juego Eh, y salir de aquí Me gustaría Pero no sé cómo salir de este juego Así que Todo el mundo Deje un like Y dejen los comentarios ¿Cómo podría escapar de aquí? Está muy extraño esto Y todo solo ¿Eso de allá Era alguien? Pero Pero ¿Pero qué es eso? Oye ¿Estás bien? No te entiendo nada Ahora es muy rápido Ahora más despacio A ver Te voy a tirar la caña Agárrala Ahí voy Agarra la caña No puedo Ahí voy, ahí voy Mira, ya te estoy agarrando Listo Te pesqué Oye, bienvenida También te pusiste un casco Y llegaste aquí A esta balsa conmigo Ay, llevo mucho tiempo aquí Más del que pierdas Yo creo que ya no hay ningún casco Ningún casco ¿De qué hablas? A ver ¿Sabes de quién es este tipo? ¿El tal Cainé? El que tiene los dientes La puerta de salir ¿Eh? Pero no se le entiende nada A esta chica Oye No entiendes De que llegaste y te subiste a la balsa No te he entendido nada de lo que dices Nada es nada No sé quién eres No ¿Está bien? Dime, ¿quién eres? Yo soy Pumni Pumni ¿Qué estás haciendo aquí? Pumni Pues es que estaba jugando en el circo digital Y luego salió un reto Debemos pasar Oye, una cosa Aunque Que sobrevivamos Que sobrevivamos ¿Ok? Así que la mejor manera Decir lo de cordura Viniendo yo Un payaso Pero bueno Está bien No, no Ignoremos eso No te preocupes Está muy extraña Pumni ¿Será un NPC, chicos? ¿Ustedes qué opinan? ¿O será una humana también? No entiendo nada Se está expresando como si fuera una humana Hasta dijo que tenía miedo Pero en este juego puede ser cualquier cosa Mira Nuestra balsa cada vez está siendo más grande Pumni Como puede Oh, mira Y me dieron unas alitas ¿Puedo ir volando con eso? Puedo ir volando Así es Mira Yo creo que lo principal aquí Es ir construyendo todo esto Vamos a ir construyendo la balsa más grande Y ya luego, luego Vamos viendo qué hacer ¿Ok? No sé cómo voy a pasarme este nivel Pero Lo único que sé Es que tenemos que sobrevivir Tengo el instinto de supervivencia al mil Mira Tengo una nueva mascota para nosotros Además podríamos alimentarnos ¿Cuál? ¡Un pescadito! ¡Qué bonito! ¿Se fue? ¡Vuelve aquí! Se lo tengo Ok Está bien Vamos a guardar el pescado por acá en mi inventario Donde esté sano y salvo Y, chicos Creo que estoy con una loca Creo que estoy con una loca Creo que Podme Le ha perdido la cordura de estar tanto tiempo aquí Eh, Podme ¿Cuánto tiempo llevas en este videojuego? No, ¿cuántos meses? ¿Meses? Eso es ya un año ¿Un año? Ok ¿Cuántos años tienes tú, Podme? No me acuerdo Ni siquiera puedo recordar mi nombre real ¿Tú te acuerdas de tu nombre? Pues claro Yo me llamo Yo me llamo Te llamaré Manolo 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 Está bien Me llamo Manolo Ese es mi nombre Seguramente ese es mi nombre Yo no me acuerdo del nombre que tenía Pero si tengo cara de Manolo Soy Manolo Ok Perfecto Pues mira, Pomni Yo, Manolo Y tú, Pomni Vamos a salir de esta ciudad juntos De esta balsa Vamos a salir adelante Tú y yo solos En este momento ya Mira, mira Tenemos una fojada Para pasar del frío de la noche Ok Pero lo malo, Pomni Es que siempre tengo que estar vaciando el inventario Porque lo tengo llenísimo de cosas ¿Sabes? Uy, se puso mal el clima Eh, a ver Es verdad Se puso a llover Ok, tenemos que hacer entonces un refugio ¿Eh, Pomni? A ver Vamos a hacer Pero es que es rápido Ok Oye, pero me da mucho miedo a las tormentas Oh, mira Un ajolote ¿Y dónde? Mira Ah, qué bonito Mira, lo voy a guardar Voy a guardar el ajolote Le voy a poner Martín Así es El ajolote se va a llamar Martín O todo el mundo que esté aquí viendo el video Que deje un comentario Cómo quiere que se llame el ajolote El ajolote se llama Martín Mientras tú y yo estamos sobreviviendo Mira Nada mal Hacemos un buen equipo ¿Eh, Pomni? Oye Si tú a lo mejor te llamabas Martín En tu anterior video Martín Bueno, es verdad ¿Qué tal que yo me llame Martín? Bueno, no importa cómo me llame Pomni Lo único que sé es que está llegando la noche Y no tenemos un refugio Construye algo rápido No, no, no No tengas miedo No tengas miedo Tenemos que tan solo construir Construye, construye Me voy a tirar A ver A ver A agarrar cositas Dime No quiero hacerte sentir mal Pero conseguí suficiente madera Para hacerme un bote Para irme ¿Qué? Pero Quiero irme de aquí Tengo miedo Pero, 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 pero ¿Cómo que tienes miedo? Si ni siquiera hemos construido Nuestro hogar, Pomni Pero es que me da miedo La tormenta La lluvia Y te vas a ir Ah, es imposible que te vayas Yo sé que serías incapaz de irte Y dejarme abandonadito aquí En este mundo Pomni Pomni, espera ¿En serio te vas a ir? Pomni Oye No Oye Eh, déjame Déjame subir ahí Quiero irme contigo Pomni Pomni Ven aquí Pomni No me abandones aquí Pomni, por favor No Y me quedé bugeado nadando Y volando al mismo tiempo Pomni ¿Por qué eres así? No me dejes Ni siquiera he terminado la casa Está lloviendo Y me estoy mojando Pomni Chicos Pues Pomni nos acaba de abandonar Pomni acaba de abandonarnos Y ni siquiera hemos construido nuestro bello hogar Tenemos que ir rápido No me quiero seguir mojando chicos Así que vamos a quitarnos estas alas Que me están incomodando un montón Vamos a ponernos esto aquí Esto aquí Y seguir agarrando bloques Pomni nos ha abandonado chicos Pero no se preocupen Ya estamos acostumbrados al abandono absoluto A que nadie nos quiera Lo bueno es que dejó de llover Y se hizo de día Así vamos a poner todo esto por aquí Y cada vez vamos a ir construyendo una casa más grande Lo bueno es que ahorita vivimos solos Y nadie nos va a molestar Mira, mira Que bueno que agarre esto de aquí Y ahorita nadie nos va a molestar chicos Y vamos a ir construyendo esta casa de acá Bien bonita Para poder sobrevivir No se como podría pasar el nivel que dice Kaine Este nivel es extraño A lo mejor solo me pide hacer la casa y ya Mira acá tengo para construir cuatro Muy bien Cuando agarro madera Me ahorro muchísimo tiempo Porque puedo poner de cuatro A ver si vamos agarrando aquí Y lo bueno es que ahora no tengo que concentrarme Que nadie más me va a quitar tiempo Oye aldeano Como que garre y patada Lárguese de aquí No quiero escucharlo Primero me da la murga una mujer Y ahora me da la murga usted Lárguese de aquí aldeano Fuera Ay no Ese tipo si que es raro Acabas de golpear a un aldeano Porque te habló Ay no yo me voy de aquí Me está Me está hablando un muñeco sin un ojo ¿Qué? Ah Pues sí Soy una muñeca de trapo ¡Atrás muñeca de trapo! Muñeca de trapo Quédate atrás Tengo una ballesta sin flechas Y no me da miedo usarla Oye pero bueno No yo he llegado aquí Porque tengo que completar una misión ¿Una misión? Ah yo también tengo que completar una misión Y no sé cuál es mi misión ¿Sabes cuál es tu misión? Mi misión es ayudar a crear una balsa ¿Una balsa? Sí Ok Esto parece una balsa Pues mira te voy a decir la verdad Esta de acá antes era una balsa así de pequeñita Pero con mi esfuerzo y mi dedicación He podido construir lo que ahorita mismo ves ¿Viste? Sí Muy bonito Para nada No combina los bloques Ni esas cosas ¿Pero qué tiene que ver que combinen los bloques? Lo único que queremos es sobrevivir ¿Eh? Por cierto ¿Cuál es tu nombre chica de trapo? Yo me llamo Raga Te da mucho gusto conocerte Creo que podemos ser muy buenos amigos Uh no lo sé Mi mamá me dijo que nunca confiaran en las chicas de trapo ¿Qué? Sí Eso me dijo mi mamá Nunca confíes en las chicas que son de trapo Lo recuerdo muy bien cuando me lo dijo Pero mira Creo que eso es algún tipo de anécdota O sea las chicas de trapo no son literal chicas de trapo Entonces Y además nunca fui una chica de trapo Entonces Era humana ¿Humana? Sí como tú O sea Y también te tienen aquí atrapada Ya hace más de cuatro años Llevas más de cuatro años aquí A ver, a ver, a ver, a ver No pasa nada Yo solo te voy a decir que me veo muy bien con esta armadura ¿Eh? Puedo defenderte Puedo pelear contra el que sea Pero si llevas cuatro años aquí Quiere decir que yo también voy a durar cuatro años aquí Y estoy más que muerto ¿Verdad? Eh bueno No muerto Tienes que mantener la calma Mantener la calma aquí es muy importante Porque si llegas a perder la cordura Te puedes volver Un monstruo Si llego a perder la cordura ¿Me puede volver alguien de trapo? ¡No! Ay, ay, perdón ¿Me ves loca? ¿Acaso? No, no te veo como loca No, no, no Ah, bueno Imposible que te veas como loca Déjate explico una cosa Explícame mientras voy organizando esto En este gigantesco Llenarme mundo virtual Kaine es quien decide los retos Él tiene el poder sobre todo el mundo virtual Sobre lo que pasa, sucede Todas esas cosas Él las lleva como buen jefe de orquesta ¿De orquesta? Sí, como ya sabes Los circos siempre tienen a alguien que es como el capitán Sí, pues es un buen capitán Supongo yo, ¿no? No me dijo No me dijo que tenía que hacer Pero supongo que es muy buen capitán Pero él en verdad es una inteligencia ¿Una inteligencia? Y nos sigue aquí encerrados Para que no perdamos la cordura Poniéndonos a ese reto Chicos, creo que estoy con la más loca de todos Creo que estoy con la más loca de todo el reto Sí, sí Súper bueno Tu Kaine El que te dejó encerrado aquí, ¿no? Súper bueno ¿Qué? No Bueno, no Es horrible Yo quiero salir de aquí Pero Tengo que mantener la calma Porque si me esfuerzo mucho En querer salir de aquí Solo voy a acabar Ok No entiendo nada Entonces esto quiere decir Que yo no voy a salir pronto de aquí, chicos Tengo un montón de miedo En este momento Hemos construido esta balsa de aquí Y la verdad es que No hemos avanzado mucho He conocido a todos los personajes Pero aún no sé qué hacer Y yo la verdad es que quiero salir, chicos Me cayó un trueno y todo Encima Cuidado, cuidado, cuidado Mira, mira, mira ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa tú y yo Escúchame muy bien ¿Cómo era tu nombre? Rágata Rágata Tú y yo tenemos que escapar de aquí En este momento Hemos construido esta casa de aquí Como puedes ver La hemos construido tú y yo Y si podemos construir esta casa Podemos hacer lo que sea Vamos a organizar un arsenal Vamos a organizar todas estas cosas Y vamos a derrotar a Kaine Lo vamos a matar No, eso es imposible Es imposible matar a Kaine Yo creo que sí Porque no sé si ya Llegan a conocer ya Pero puedes hacer lo que sea ¿En serio? ¿Sí? Uy, Dios mío Es como que está jugando En modo creativo En este mundo ¿Sí? Madre mía Madre mía Madre mía Mira Vamos a hacer una cosa Ya hemos construido la casa Ya la balsa está más grande Te he conocido Y la verdad es que pienso escapar contigo Pero lo haré en un video próximo En este momento solo fue asegurar la casa Y si a los chicos les está gustando En este video Que todo el mundo deje un like Y les mando un gran saludo También quería saludar a estas cinco personas Que dejaron un comentario en el video anterior Y si quieren ser saludadas También dejen un comentario en este video Y en el próximo capitulito Les prometo que vamos a planear El cómo salir de aquí Vamos a llamar a todas las chicas Desde De Amazing Digital Circle Y vamos a salir de aquí ¿Ok? Sí Vamos a hacerlo Tenemos que hacerlo Pero espaldas de Cain Espaldas de Cain Ven aquí Entonces vamos a planear Para poder salir de aquí Lo primero que tenemos que hacer es ¡Suscríbete!